Estaba disfrutando del coche este maravilloso que tengo delante y me encanta. Me encanta. Mira qué bonito es, esa es del coche. Ay, Panamera. Hola, qué chulo, ¿no? Yo llevaba un tiempo a mi marido queriendo comprarme este coche y yo le decía que no me gustaba, que lo veía demasiado serio para mí. O sea, me encanta. Pues Daniel me lo quería comprar y le dije que no. Ay, me encanta, es precioso. Y a mí me gusta lo que le gusta a Mara. Pues le diría a Daniel que ella me gusta. No me lo creo, que vas a llamar para decírselo. Pero ahora que lo he visto, digo, me encanta. Además te queda a ti muy bien este coche. Lo quiero. Es demencial. Bebé. Sí, hola. Acabo de ver a Panamera que me encantó, divino. Yo no sabía que era tan bonito. ¿Qué? Vale, 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 chao, chao. Él ha pensado que estoy loca, o sea, que hace unas semanas no me gustaba y ahora me gusta. Pues te jodes y bailas.